Pues ya he dejado la casa de esta familia y me voy hacia la casa de otra de este chico que ayer paseando por el mercado pues me dijo a mí me encantaría que vinieras un día a nuestra casa que está aquí al lado, está como cruzando el río así que pues allá que voy, estoy súper sovado, no he merendado ni nada pero bueno así que ahora vamos a cruzar el puente para llegar al otro lado del río y aquí estas montañas la verdad que muy guapas y así Callas que es el nombre del chico que me lleva a su casa pues me estaba invitando a lo que serían unos días maravillosos conociendo una familia kurda y observando y sintiendo yo con mis propias carnes como viven aquí llegamos a su casa y estoy grabando y luego les pedí permiso a cada uno de ellos ya que me pasé unos días ahí en su casa y les pedí permiso por supuesto para grabar y para que saliera en youtube y ellos pues muy amables me dijeron que contentos de compartir estos días y de que lo enseñe su madre, sus hermanas y aquí estoy llegando a su casa la bicicleta la había dejado en casa de la tía de Callas el día anterior y me la cuido estos días y simplemente había cogido una bolsita con algo de ropa y con la cámara y ya está pues hemos... me está llevando como a dar una vueltecita por aquí arriba y a sólo cinco minutos de su casa del pueblo este mírate esto y ¡Veje, Kurdistan! ¡Veje, Kurdistan! ¡Viva, Kurdistan! ¡Veje, Kurdistan! ¡Brutal! Están montañas por aquí detrás. Este es mi viejo ciudad. ¿Qué? Este es el ciudadano que estoy hablando de. Este es, en realidad, la tierra de agricultores. Se usan para agricultores. Este es el más viejo en mi... ...village, ¿sabes? El viejo ciudadano. Este era antiguamente el asentamiento del pueblo de su familia. Que hace muy pocas generaciones, se ha movido abajo. Simplemente una. Ahora no hay gente que vivía aquí. No, no hay gente que vivía aquí. El pueblo está siendo destruido porque, como dice él, el pueblo fue destruido por el régimen de Saddam Hussein. Y así que bajaron donde se encuentran ahora. Y así empezaron unos días compartiendo pues un poco su estilo de vida. no he grabado mucho como tal pero sí que he intentado grabar un poquito de cada cosa que viví. La comida era bastante básica y sana. Muchas verduras, patatas, algo de carne a veces y arroz. El paisaje es increíble. Y también me querían presentar a algunos amigos. Y enseñarme algunas curiosidades. Me? Ok, aquí. I take a photo. Cigarette. No cigaret. No cigaret. Take video. Smile, smile. Ahora estamos jugando a un juego. ¿Cómo se llama este juego? ¿Cómo se llama este juego? ¿Cómo se llama este juego? ¿Qué es la parana? Se trata de dos equipos y se tiran piedras y hay tres piedras así de pie y con una piedra tienes que intentar tirarla. ¿Se enamorando? No, no, no. ¿Qué es la parana? Y si te enamorando. Dile que la parana. No, se enamorando. ¡No, no, no! ¡No te enamorando! ¡No te enamorando! ¡No te enamorando! ¡No te enamorando! Este es el primer lugar en que nací, en el año 90-97. Y además de mostrarme alrededor de su pueblo y la verdad que estas maravillosas montañas y con esta luz impresionante también viví momentos muy bellos ahí dentro de su casa compartiendo, como podéis ver, con muchos familiares que se reúnen ahí en el salón con el fuegocito y cantan y bailan y juegan al dominó. La verdad que fue muy divertido. Y como no, también en estas zonas rurales del Kurdistán y de muchos otros países se reúnen normalmente con muchos familiares. Las familias son muy grandes y en este caso pues se habían casado una pareja hacía una o unas semanas y justo hoy celebraban una comida especial y me habían invitado. Como podéis observar no hay, ni cuando comen ni cuando se sientan a tomar el té, no hay mesas ni sillas. Pero eso tiene la ventaja de que claro, cabe mucha más gente en una habitación y se ven todas las caras y queda mucho espacio delante, en el frente. Muy bien, aquí otro día. Ya no se cuantos días llevo en este pueblo, pero bueno. Me está sirviendo mucho para conocer la cultura, cómo viven, qué piensan, luego sigo contándo. Nos vamos con el tractor. Y en verdad, ¿qué piensan? Es difícil de transmitir en vídeo si no haces una entrevista o algo así que yo no hice. Pero sí que hablé mucho con ellos, que es algo que muchas veces no grabo, por supuesto. Pero sobre todo hablé mucho con Callas y tuvimos conversaciones muy profundas sobre religión y yo le transmitía mi punto de vista y él me respetaba totalmente y yo le respetaba totalmente, aunque tenemos puntos de vista distintos. Pero algo que me gusta mucho de poder vivir unos días con una familia es esa confianza que puedes llegar a coger y la libertad de poder hablar de según qué temas también, ¿no? Y al final para mí es eso un poco lo que enriquece el mundo, el poder conversar y luego estar cantando en un tractor y ser como hermanos. Música ¡Ello! ¡Rosy! ¡Rosy está un puto que chéreme! Pues ahora me están mostrando lo que hacían antes para cruzar el río Por ahí hay un puente, pero... Pero... Pero no Usaban esta caja Y se meten aquí con esta cuerda Que yo no sé... Bueno, a ver si es una línea de metal ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Esto está sacando aquí! ¡No podemos ayudar! ¡Pues la última noche aquí! La verdad que no he grabado mucho Pero wow, menuda experiencia Ahora me... Bueno, eso Está ocurriendo cada tanto en cuanto Básicamente se apaga la luz ¡Miguel! ¡Para la fruta, Miguel! ¡Algo, algo! ¡No me preocupes! ¡Algo, Miguel! La verdad que es súper emocionante Porque, no sé, me han dicho tantas cosas bonitas Esta familia He pasado cinco días aquí Y con estos niños ha sido como No sé, como estar en un colegio Y conociendo a estos niños y tal Y con sus padres Y la verdad que ha estado muy guay Y ahora me están escribiendo Como me han pedido antes que les escriba algo Y ahora están escribiendo como No sé, como una cartita Que me voy a llevar ahí a España Para guardar para siempre Porque ha sido una experiencia bastante Muy interesante Que he visto cosas que no me gustan mucho Pero muchas que, wow Tenemos mucho que aprender también Un sentimiento de familia brutal Y una unión entre ellos Y en cinco días Ya me consideran Y se le ven los ojos Que le dicen, en serio Que me consideran hermano Yo, I love you 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 ¡Suscríbete al canal!